¡Hola, hola! ¿Cómo están? Nosotros aquí haciendo los adelantos de títulos de la Gaceta del Mundial en una jornada que tuvo ya su primera semifinal. ¿Y qué semifinal es la que tuvimos? El triunfo de Alemania por 7 a 1 sobre Brasil. La humillación al equipo local. El equipo europeo realmente fue una máquina y Brasil una sombra. 7 a 1 para clasificar a los germanos a una nueva final de la Copa del Mundo. ¿Y cuál será el rival de los alemanes? Se va a definir en la jornada de mañana cuando Argentina enfrente a Holanda a partir de las 17 en San Pablo con el control del árbitro turco Kuneid Kakir. Este partido va a definir al segundo finalista de la Copa del Mundo. Todo es expectativa, todo es ansiedad, todo es felicidad en la previa Argentina. Esperemos que al final de la jornada esa felicidad sea la de todo el pueblo argentino. Específicamente al informe que tiene que ver con la Argentina, las dudas están puestas en cómo va a formar el equipo de Isabela. Sabemos que vuelve rojo y sabemos también que Di María no va a estar en este cotejo. ¿Pérez seguirá siendo el reemplazante? Otra de las dudas es qué rol cumplirá el Kun Agüero. ¿Será suplente o nos sorprenderá a Isabela poniéndolo desde el primer minuto? Dentro de las confirmaciones del plantel del equipo que va a poner el técnico argentino está la permanencia de Biglia y también de Demichelis en el equipo titular. Los temas sobre Argentina no se agotan con esto. También nosotros en este suplemento tan especial para nosotros vamos a hacer un artículo que tiene que ver con Messi y con Robben. Un duelo histórico, dos estrellas, dos grandes jugadores frente a frente que pueden ser decisivos en este cotejo. Otro de los informes tiene que ver con lo que dice Mascherano. Argentina tiene que jugar con máxima concentración. Lógicamente dentro del informe también Guillermo Monti, nuestro enviado especial, elabora un informe, hace 10 claves para entender cómo es que se va a dar este partido. Y también estuvimos con el comentario que tiene que ver con la cobertura de los entrenamientos tanto de holandeses y argentinos. Datos íntimos de esta cobertura. Y volviendo a lo que fue el cotejo de Brasil y de Alemania. La prensa mundial habla de humillación, habla de vergüenza mundial. Fue un partido muy extraño, muy particular, que los alemanes definieron con una ráfaga de fútbol en el primer tiempo. Entre las figuras de los alemanes está el goleador Klose, que de esta manera al hacer uno de los tantos del cotejo pasó a integrar la lista de nuevas leyendas goleadoras del mundo. Tiene 16, uno más que Ronaldo. Y en los artículos que usted va a leer en la Gaceta del Mundial también va a tener la intimidad de lo que fue el público brasileño viviendo el partido minuto a minuto, no solamente en el estadio, sino también en los bares, a partir de nuestros columnistas especiales. Y finalmente, con la esperanza real que Argentina haga un gran partido y pueda dar el paso decisivo para clasificar a la final de la Copa del Mundo, nos despedimos, le agradecemos la atención y a vivir esta previa con toda la expectativa, junto con la Gaceta del Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!